Bueno mis amigos, este es un video muy especial para mis estudiantes del Salesiano, pero obviamente lo pueden usar cualquiera que lo desee. Habíamos construido un reloj digital, pero el tiempo funcionaba demasiado rápido. Habíamos visto en el último video donde veíamos que el incremento del minuto era exagerado. Eso era así porque habíamos hecho el incremento de las unidades de segundo dentro del loop. Y el loop sucedía demasiado rápido, entonces obviamente un segundo tardaba milésimas de segundo. Para poder obtener que el tiempo se cuente con el segundo exacto, vamos a usar una herramienta que se llama el temporizador. El temporizador es una herramienta que tienen todos los microcontroladores. En este caso lo vamos a hacer para el caso en particular de la plataforma Arduino, donde usamos el Arduino Nano. Bueno, obviamente se está usando es un micro Almega, y Almega tiene también su propia manera de configurar los temporizadores, pero en Arduino pues todos sabemos que es mucho más fácil. Incluimos una librería que tenemos dentro de la red, dentro de la plataforma, que se llama TimerOne. Hay que escribir, lo primero que hay que escribir en la primera línea es, incluye el TimerOne. Lo que se hace es incluir las rutinas de funcionamiento del Timer para Arduino. Hay que hacer una aclaración, hay que instalar la librería Timer. Entonces hay que ir al controlador de librerías y darle a TimerOne la instalación de la librería. Si no, no funciona el programa. Bien, por otro lado, en el setup debemos incluir estas dos instrucciones. Esta primera se encarga de inicializar el Timer para que cuente un millón de microsegundos, que en realidad es un segundo. De esa manera, el Timer va a contar y se va a incrementar hasta un millón de microsegundos, contando obviamente un segundo. Y vamos a colocar el TimerAttachInterrupt, que lo que hace es habilitar la interrupción. Esa interrupción la vamos a direccionar con la palabra segundo. Aquí podemos colocar cualquier palabra, pero segundo porque es lo que vamos a hacer. Siempre debe estar esta rutina con el ISR, que es Interrupt Setup Routine. O sea, la rutina de la interrupción. Debemos crear la rutina. Esta se puede crear en cualquier parte del programa antes del void loop. Entonces decimos void ISR segundo. Y dentro de esta rutina lo que hacemos es incrementar las unidades de segundo. Obviamente debemos quitar dentro del programa principal el incremento de las unidades de segundo, porque si no se queda igual de rápido. Lo que va a suceder es que el programa va a funcionar y exactamente cada segundo el programa va a venir acá. Y en ese momento él incrementa las unidades de segundo y regresa a donde estaba. Entonces el programa hace una interrupción exactamente cada segundo para obviamente hacer el proceso del incremento de las unidades de segundo. Y de esa manera nuestro reloj va a funcionar con el tiempo preciso. Ya más adelante les mostraré el circuito funcionando. El circuito es exactamente igual, no se le cambia nada de lo que habíamos hecho antes. Solo que le vamos a adicionar estos detalles en el programa. Ojo, lo que había antes se mantiene. Lo que quiere decir que aquí siguen las variables. Aquí sigue la configuración de los puertos. Siguen todas las rutinas que tenemos. Y el void loop, donde lo único que hacemos en el void loop es quitarle esta instrucción. Listo. No se les olvide suscribirse a mi canal. Aquí está la lista de reproducción Arduino. El siguiente video. Y espero que les sirva a mis estudiantes y a todos los demás para entender el funcionamiento del timer one. Chao.